¡Wow! ¡Miren el helicóptero! ¡El helicóptero se nos fue! ¡El helicóptero está fuera de control! ¡Humanos asquerosos que tienen basura! ¡Au! ¡Oh! ¡Au! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajajaja! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mare aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo algo nuevo. Sonic en GTA V, gente. Pero bueno, en este caso, rompiendo los huesos de Sonic en GTA V. Y bueno, les voy a decir de qué va a tratar este video. Vamos a estar saltando de diferentes alturas para ver cómo se rompe Sonic los huesos. Gente, como un muñeco. Y vamos a empezar por lo más pequeño que son casas, edificios, montañas. Y luego al final vamos a tirarnos de un helicóptero, gente. A una altura increíble para estrellarnos contra una montaña y ver qué sucede con Sonic. Entonces, si quieren apoyar este contenido, díganme en los comentarios, gente. Si les gusta, ya saben, comenten, dejen su like porque eso me apoya muchísimo. Y en el próximo video, gente, vamos a estar sobreviviendo a desastres naturales con Sonic el erizo, gente. Puede que con Sonic de la película e incluso con sus superpoderes. Y vamos a estar sobreviviendo a un tsunami, gente. Así que no se lo vayan a perder. Ya saben, apóyenme con su like. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ok, gente, va a ser un poco difícil no morir porque la verdad es que ya he muerto varias veces. Entonces, creo que vamos a quitar esa regla de no morir. Vamos a tratar de simplemente matarnos. Ese va a ser el objetivo, matarnos varias veces con Sonic. Ahora vamos a activar el modo Ragdoll para tirarnos de aquí, ¿ok? Venga. Ok, aquí vamos, gente. A ver. Nos hemos quitado bastante vida, gente. Nos hemos quitado bastante vida. Pero bueno, tenemos que volver a ponernos de pie. Y vamos a buscar otro lugar más alto para tirarnos, ¿ok? En cualquier momento se va a tirar de aquí. Ok, gente. Esto fue bastante aburrido. Creo que tenemos que ponernos una vida infinita para poder tirarnos del edificio más alto, gente. Porque si no, esto va a ser un video bastante corto, ¿eh? Y no queremos eso. ¡Me voy a morir! Ok. Ok, vamos a tirarnos de esa montaña de ahí arriba, gente. Vamos a empezar por algo pequeñito. A ver. Ok, si no quieres subir. Gente, no quieres subir. Ahí está. Ok. Muy bien. Desde ahí, gente. Desde algo pequeñito, ¿ok? Desde algo pequeñito. Yo sé que lo quieren ver. Vamos a subir hasta acá arriba. Y vamos a activar el modo Ragdoll, gente. Ok, gente. Hemos activado el modo Ragdoll. Estamos listos en 3, 2, 1. ¡Woo! Ok. Aquí se va el Sonic, gente. Aquí se va el Sonic. Vamos a ver. ¿Lo podemos desviar? No. No lo podemos desviar, gente. No lo podemos desviar. Creo que nos vamos a atorar. Ok. Tenemos muchísima vida, gente. Tenemos como 1.500. Así que no se preocupen por eso. Creo que ya... Aquí quedó, gente. Aquí quedó el Ragdoll. Sí. Aquí quedó el Ragdoll. Vamos a buscar una montaña mucho más alta, gente. Y luego nos vamos a tirar de ahí. Ok. Creo que vamos a ir al punto más alto. Solamente que... Vamos a necesitar pedir un helicóptero, gente. ¡Woo! 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 ¡No, no, no! ¡Au! ¡Au! Eso no cuenta. Eso no cuenta. Queremos pedir un helicóptero. Vamos a ir al punto más alto. Y pediremos un helicóptero. Para tirarnos de la montaña más alta. Ok. Vamos a ordenar nuestro helicóptero. Ok, gente. Ah, no sé cómo manejar un helicóptero. Je. Pero estoy yendo hacia atrás. Quiere hacia adelante. Ok, gente. Ya aprendí. Ya aprendí a manejar esta cosa. Miren. Primero vamos a irnos al letrero de Vinewood. Y de ahí nos vamos a tirar. Y luego vamos a ir a la montaña más alta que haya. Ok. Primero lo primero, gente. Primero a divertirnos al lugar más icónico. Y después vamos a ir a la montaña más alta que está por allá. Por la izquierda. Creo que por allá. Sí. Esa por allá. Ahí vamos a ir. Y luego primero nos vamos a tirar de aquí. Puede que me intente tirar de la antena. No lo sé. Gente, no sé cómo aterrizar esta cosa, ¿eh? No sé cómo aterrizar esta cosa. ¡Ah! Esto es un problema. Gente, esto es un problema. Hola, amiguitos. No sé aterrizar esto. ¡Ah! ¡Ah! Gente. Ok. Perfecto aterrizaje. Ahora, ¿cómo me salgo de aquí? Ya me salí. ¡Ja, ja, ja! Venga, gente. Vamos a ver. Vamos a utilizar nuestros poderes para tirarnos desde el Vinewood. ¡No! ¿Cómo voy a llegar? ¿Se puede subir por las escaleras? ¡Ah! Sí, se puede subir por las escaleras. Ok. Ok. Muy bien. Lo tomo, gente. Lo tomo. Si pudiera llegar un poquito más rápido, lo agradecería. Pero bueno. Vamos a tirarnos de aquí arribita, gente. Estamos listos. Me voy a poner en modo Ragdoll. Ok. No te vayas a tirar de ahí. Ok. ¡Uf! ¡Uf! Muy bien, gente. Estamos listos. En 3, 2, 1. ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Me maté! Ok, gente. Sí, morí. ¡Ja, ja! Pero no se preocupen. Vamos a mejorar un poco la vida para que podamos vivir más tiempo. Y vamos a ir a la montaña más alta que les dije que íbamos a ir. Primero voy a tener que mejorar mi vida y luego a invocar un helicóptero para poder ir hacia allá. Así que, bueno, gente. Pues, vamos. Ok, gente. Pues, este es mi vehículo. Este es el helicóptero que he decidido aparecer. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok. Casi, casi muero ahí, gente. No sé, no sé manejar vehículos, helicópteros todavía. Pero, bueno, vamos a ir a la montaña más alta que veamos, gente. Y yo creo que luego vamos a ir al puente que está ahí. Al puente estilo como que Brooklyn. Y luego vamos a dejar para el final el edificio más alto de la ciudad. Así que, pues, vamos a ver a qué montaña podemos ir para que nos podamos tirar de ahí. Creo que esa es la montaña que está por allá. Que está detrás de la Vinewood. Ahí, esa debe ser la montaña que estoy buscando. Así que, los veré cuando llegue, gente. Ok, gente. Aquí estamos. Yo creo que me voy a tirar exactamente de este lado, gente. Se me está saliendo de control el helicóptero. ¡Ah! ¡Soy malísimo! Pero, bueno, me voy a tirar de este lado porque ahí está el risco. Y quiero llegar hasta abajo, gente. Hasta la parte de abajo. A ver qué tan lejos podemos llegar cayéndonos con Sonic. A ver qué tantos huesos nos podemos romper, gente. Y, bueno, me he puesto 7000 de vida. Que es el máximo que se puede poner. Así que, pues, deberíamos de resistir, ¿no? Aún así, no me debería de confiar. Ahora voy a empezar a bajar. No creo que pueda ser un aterrizaje muy bonito. Soy malísimo con eso de los aterrizajes, gente. ¡Ah! Ok. Aquí vamos. Despacito. Despacito. ¡Oh! ¡Ah! Ok, gente. Sí. Soy muy malo para esto. Soy muy malo para esto. ¡Oh! ¡Ah! 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 Ok. No. Ok. Sí. ¡Ja! Lo logramos. Llegamos vivos, gente. Pero, ¿cómo me bajo? No sé cómo se baja, gente. Ah, con la F. Ok. Mucho cuidado con las aspas que... ¡Oh! Se apagaron. Se apagaron al instante. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a buscar un lugar donde nos podamos tirar bastante épicamente. Y yo creo que podría ser por aquí, gente. A ver. No saltemos porque vamos a saltar 20 metros. Y nos vamos a caer muy, pero muy mal. Vamos a ver cómo está el otro lado, gente. Porque puede que esté mucho mejor, ¿eh? ¡Oh! ¡Miren unas motos! ¡Exacto! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Este es el lugar donde me quiero tirar, gente. ¡Uh! 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 ¿Creen que sobreviva? ¿Creen que sobreviva? Espero que sí, gente. Nos vamos a tirar por aquí. Por aquí. ¡Ah! ¡Eso no era lo que esperaba! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mayday! 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 ¡Ah! Ok. Segundo intento, gente. Segundo intento. Pero voy a tratar de ponerme... La mayor cantidad de vida que pueda. Tal vez si... Si es necesario me haga inmortal. Pero bueno. Me voy a tirar desde aquí, gente. Aquí mero. Y me voy a poner en modo ragdoll, ¿ok? ¡Wow! Ok, gente. Aquí vamos. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Esperemos no muramos tan fácilmente. No, no, Sonic. Muévete, muévete, muévete. ¡Eso es! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es, gente! No, estamos muriendo, ¿eh? Estamos aguantando bastante con Sonic. Ok, ok. No nos ha quitado ni un poquito de vida, gente. Parece que si queremos morir nos tenemos que arrojar simplemente saltando por accidente. Y con eso, eso ya nos mata, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buenos golpes! ¡Ey! ¿Eso es todo? No, no. ¡Au! 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 Ok, ok. Hay que activar el modo ragdoll otra vez, gente. Pero lo vamos a activar desde aquí. ¿Qué queremos? O bueno, vamos a buscar una zona más buena, gente. Como, no sé, esto de aquí. Miren. Esa montaña, esa piedra que sobresale. ¡No! 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 ¡Au! ¡No! Ok, llegamos de vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gente, ahora me voy a tratar de tirar desde alguna piedra que esté por aquí. Pero me voy a quitar el modo dios porque me puse el modo dios para no matarme mientras regresaba. Así que vamos a quitarnos el modo dios y vamos a tirarnos desde aquí a ver qué sucede, gente. ¡What! ¡No! ¡Esperen! Era pura... Esto fue un accidente. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Ok, creo que nos vamos a tirar desde aquí entonces. Ok, ok, ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! Venga, Sonic, va para abajo, va para abajo. ¡Pero qué buen golpe, gente! ¡Ya me quité el God Mode! ¡Ya me quité el God Mode! ¡Wow! ¡Oh! 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 Creo que hasta aquí llegamos. ¡Sí! Creo que hasta aquí llegamos. ¡Oh! Ok, gente, creo que me quiero tirar desde allá arriba. Desde donde está el ave. ¡Sí! Voy para allá, gente. Definitivamente me tengo que tirar desde ahí. Ok, gente. No me puedo tirar desde más arriba. Creo que me tengo que tirar desde aquí. ¡Venga! ¡Vamos a activar el Ragdoll! ¡Ragdoll! ¡Uh! Esperemos que no nos atoremos con esa piedra que está en el camino. No, lo puedo dirigir un poco, ¿eh? Todavía lo puedo... ¡Au! ¡Au! Ok. Nos vamos hasta abajo con todo y adiós, señor piedra. Adiós, señor piedra. Me está ganando la... La piedra me está ganando la carrera de Ragdoll, gente. Ok. ¡Wow! Ok. Vamos a ir... Vamos a ir directo a la carretera, gente. Directo a la carretera. Y no nos está quitando nada de vida en el modo Ragdoll, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Vamos a volar para allá. ¡No! ¡No! Parece que vamos a seguir el mismo camino que la piedra, gente. ¡Au! ¡Au! Ok. Ok. Seguimos cayendo. Seguimos cayendo. Nos estamos llevando toda la basura del suelo. Bueno, al menos estamos sirviendo para recoger basura. ¡Ay, gente! No se detiene el Sonic. Se me está laggeando. No se detiene. Ya se detuvo, gente. Ya se detuvo. Ya se detuvo. Ok. No les voy a mentir. Quiero caerme de un risco. Quiero tirarme de un risco, gente. Ok, gente. Me voy a tirar de ese risco que está ahí arriba. Vamos a ver qué tal. Puede que me tire incluso desde el helicóptero. No lo sé. Voy a tener que congelar el tiempo. Voy a tener que congelar el tiempo para prepararme. Bueno, creo que solamente me voy a tirar desde el risco, gente. Sí. Desde el risco. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Ya quiero verlo. Vamos. Vamos a llegar. Puede que me juegue la vida. Puede que me juegue la vida. Ok. Ok. Ahora. Corre, Sonic. Ok, gente. Es momento de tirarnos de esta súper enorme caída. Vamos a ver qué tal. Enorme risco. Vamos a ver qué le pasa a Sonic. A ver si se rompe todos los huesos. Vamos a ir en 3, 2, 1. Y aquí vamos. En cualquier momento se va a caer de aquí. Creo que va bastante lento, gente. Ok. Allá va. Allá va. Vamos. Muévete. Sonic. No te quedes quieto. Vamos. Ok. Ok. Oh. Wow. 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 Gente, me voy a matar. No. Ja, 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 ja. Me maté, gente. Lo tenemos que hacer en modo Dios. Siempre piensa bien mal, gente. Siempre empieza bien mal. Ok. Au. Me estrelló contra la basura. Me estrelló contra la basura. Humanos. Humanos. Humanos asquerosos que tiran basura. Au. Oh. Au. Wow. Oh. Oh. Wow. Wow. Oh. Ah. Ah. Wow. Como grita el Sonic. Como grita el Sonic, gente. Oh. 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 Esto ha estado bien épico. Esto ha estado bien épico, gente. Ja, ja, ja. Vamos a ver por dónde más nos podemos tirar. Ok, gente. Pero aún no hemos terminado. Vamos a ir al edificio más alto. Y después me voy a tirar de un helicóptero en modo ragdoll. Y me voy a estrellar contra esta montaña. A ver qué pasa, gente. A ver hasta dónde salimos volando, ¿ok? Vamos a la ciudad. Ok. Muy bien. Gente, amigos, señor. Voy a ocupar. Voy a necesitar tu vehículo. Lo siento. No quiero aparecer uno. Me da mucha flojera. Así que me lo voy a robar. Vamos a ir directito a la ciudad, gente. Ajá. Ok. Quizás sí necesito un helicóptero, gente. Así que vamos a pedir un helicóptero. Venga, vamos a salirnos de aquí. Y voy a ordenarme un helicóptero porque luego nos vamos a tardar mil mil años. Ok. Muy bien. Ahora sí. Vamos a la ciudad. Bueno, gente. Ya hemos llegado a la ciudad. Ahí está nuestro objetivo. El banco. Creo que es el edificio del banco. No lo sé. Pero bueno. Ese es el edificio más alto que hay. Vamos a subirnos a él. Y luego me voy a tirar al final del helicóptero para estrellarme en la montaña más alta de todo el juego. Así que, gente, se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Voy a tener que empujarme un poquito y congelar el tiempo. Así que vamos a prepararnos. Ok. Me acerco un poquito. Y cuando me caiga, ahí. Freestyle. Y en tres, dos, uno. ¡Boom! Ok. ¡Woo! ¡Nos caemos! ¡Ah! Ok. Primer piso, gente. Caímos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Oh, gente! Eso estuvo buenísimo. Eso estuvo buenísimo. Pero no hemos terminado el vídeo todavía. Todavía tenemos que ir a la montañota y tirarnos del paracaídas, gente. ¡Wow! ¡Oh, jo! Tenemos que tirarnos. Bueno, no nos vamos a tirar del paracaídas. De hecho, nos vamos a tirar sin paracaídas. Y nos vamos a golpear contra la montaña en modo ragdoll. Así que va a estar bien épico. ¡Vamos! Ok, gente. Nos estamos elevando más allá de la montaña. Vamos a irnos un poquito más para el frente. Ligeramente. Así. Ok. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Ya estamos un poco alineados con el punto en el que quiero caer para dispararme. Ahora sí, vamos a prepararnos. Vamos a congelar el tiempo. Y a convertirnos en ragdoll para salir volando disparados para abajo. Ok. Vengan. Tres, dos, uno, dos. Ok, gente. Ya estamos en modo ragdoll. Ya solamente tenemos que quitar el tiempo congelado. Y con eso ya vamos a caer al infinito. A ver, a estrellarnos contra la montaña. A ver qué pasa. Vamos a darle freeze game. Freeze game. ¡Wow! Miren el helicóptero. El helicóptero se nos fue. El helicóptero está fuera de control. Y nosotros estamos cayendo. Pero hay que ponernos en modo ragdoll otra vez, gente. En modo ragdoll. F3. A ver. Modo ragdoll, modo ragdoll, modo ragdoll. Modo ragdoll. Ahí está. En modo ragdoll. Vamos a morir, gente. No sé qué va a pasar. Pero es una caída muy, muy larga. Miren, ahí está el helicóptero que cayó. Ok. Ok. Vamos a tratar de... ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! Eso fue todo. Eso fue todo, gente. No puede ser. No puede ser, gente. Hasta aquí llegó el modo ragdoll. Hasta aquí ha llegado. Yo pensé que iba a rebotar o algo por el estilo. Pero parece que no. Simplemente me he estrellado y ya está. Bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Ya saben, si quieren ver más mods de Sonic en GTA V, gente. Si quieren ver a Sonic sobreviviendo a un tsunami, díganmelo en los comentarios. Y yo lo haré realidad, gente. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.